Jesucristo, has venido a mi corazón a llenar ese lugar que sólo tú puedes llenar dueño de mi vida, mi único Señor porque sólo a través de ti, siendo tú mi Señor podré comprender cómo es el corazón de Dios y poder amarle como le amas tú y así compartir en tu alegría dando gracias al Dios Padre para siempre Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre yo te ofrezco mi vida y la pongo a tu disposición si la carga resulta pesada aquí estoy Señor si me faltan las fuerzas ahí estarás tú la razón de mi existencia es vivir sólo para Dios es servirle sin descanso y amarle con pasión dejando que Él me ame como te ama a ti y daré gloria al Padre para siempre y esto basta para llenar toda mi vida Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor